He perdido el control, ya ni yo me conozco Ando por la calle, olvidando los rostros Perdiéndome el rastro y cambiando el gesto Olvidándome de todo y escribiéndote textos Letras que no te mando porque duelen y no quiero Que llore por mi la persona que me llevo al cielo Alguna la grabaré, ya lo sé, pero bueno A mi me viene bien recordarme lo que siento Y he tirado pa'lante a pesar de mis intentos De los fallos y aciertos, pero insatisfecho Sigo buscando tu voz y tu olor en el viento Aunque por mucho que lo quiero, no lo encuentro y lo siento Hoy me he pasado de tranqui, si vuelo Pero flipas lo que escribo y lo que suelto Estoy flotando y mira como sueno Tengo el cerebro apagado y el cuerpo muerto Aún tengo la piedra que me diste de la pasión Por lo que he visto la cuide mal y cambio su color A este presente tan negro y con tanto calor No me calma el viento lo que arde es el corazón Los dos teníamos razón, lo hacíamos mal Esto estaba destinado desde siempre a acabar Alfanos triste escribiendo temas de llorar Dejándote la cuchilla al lado por si la vas a usar Yo cansado de ironías, cada día la quiero más Yo escribiendo poesía para mi musa mental Que habla por las noches para quererme ayudar Pero me da dolor de cabeza y me hace delirar Cuando estoy jodido renta, mira lo que escribo Lo saco del corazón Mientras alucino veo estrellas en el techo Y tengo indicio de asesino De querer coger del cuello al destino De petas a pachas, de mochos de farla De irnos al búnker por las noches a fumarla Ahora con los tranquilles de alma tirada, pisiotrada Por todas sus promesas falsas Prendiendo el petardo Estando harto de andar buscando algo Que no voy a encontrar Dime algo, me largo Que llevo un buen rato Y ya me estoy cansando De tener que esperar O me quedo salto Pero dímelo ya Están mis dos diablos Discutiendo, diciéndome En la oscuridad Que lo mejor es saltar Para no seguir sufriendo Estoy cansado de esta condena Que me condiciona De tener que dejar de pensar En una persona Otra que me abandona Otra vez en coma Viviendo un presente que todavía me ahoga Ya no puedo respirar Mis pulmones no funcionan desde que te fuiste Le doy mucha gasolina Veo luces a azules patrullando por la zona Pero el beta humeando justo ha pillado China Desmigando las penas Escondido en paranoias Aunque ya me acostumbré A vivir con mis fobias Ahora me tranquiliza Sabes que tengo mis traumas Y voy con mis compas Y me suda la polla Aún recuerdo sus miradas Escondido de la lluvia Aún recuerdo sus sonrisas Y sus bromas Diciéndome al oído Jaime hazme tuya Haciéndola llorar Por mi amor a las drogas Algo hice mal El karma me está jodiendo No sé qué es lo que hice Pero no lo entiendo Me hace pensar que va bien Pero luego me da el golpe de cara Y me hace besar el suelo Llevo mis dos alas Tatuadas en la espalda Una de ellas en mi cara Y la otra en la que enseño Obra de cara pintada Dime cuál es mi cara Si una ala es de ángel Y la otra de demonio Llevo mis dos alas Tatuadas en la espalda Una de ellas en mi cara Y la otra en la que enseño Obra de cara pintada Dime cuál es mi cara Si una ala es de ángel Y la otra de demonio La otra de demonio Y la otra de demonio Y la otra de demonio